Hola, ¿qué tal? Yo soy Kari y bienvenidos nuevamente al canal para una nueva reacción de Nanatsu no Taisai, capítulo 21 de este anime. Estamos a tres capítulos de terminar la primera temporada y nos habíamos quedado en que Guiltunder se había liberado de las garras de uno de los grandes caballeros sagrados, en este caso Hendricksen. Le había hecho la mecha a Hendricksen y le había ganado. Aparte conocimos que uno de los Nanatsu no Taisai, en este caso Merlin, había estado todo el tiempo con Arthur Pendragon y que se había manifestado en el capítulo pasado retando a Vivian que al parecer era como que una de sus discípulas. Y ahora estamos en que tanto Nanatsu no Taisai como parte de los caballeros sagrados que estaban como con el séquito de Dreyfus y Hendricksen, tienen que ir a rescatar a Elizabeth. Aparte vimos que Van había encontrado la celda o el lugar donde estaba Hank, pero no sabemos qué tipo de lugar es ese. Yo personalmente creo que es donde está este demonio, en donde llevan a los caballeros para darles de beber esta sangre demonio. Así que nada, empecemos de una vez con la reacción porque quiero saber qué va a pasar. ¡Ay sí! Con la ayuda de Meliodas, Bill Tundra está libre de la medición, que lo toco por diez largos años, por rotar al asesino de su padre Hendricksen. Esa fue una de las batallas más chéveres. El pecado de la bula, el segundo jabalí Merlin. Claro, los planes de Vivian fueron prestados. Claro, esos pasos eran de Van. Tesoro del reino del cono. ¿Tesoro? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué? Al parecer hay una diosa aquí, en este lugar. ¡Qué lindos ambos! Espero que ahora sí pueda prenderme la canción del opening. Creo que no, solamente me prenderé esa partecita. Nada más. A ver, me quedé intrigada con lo que dijo Van. Al parecer él quería hacer como una especie de trato con una diosa, para que Elaine pueda revivir. La alegría y la alegría, la alegría y la alegría, todos. No hay motivo de la alegría. No hay motivo de la alegría. a pesar de que aparecen como que las letritas para leer acá abajo en serio ahora mismo ¡Como el amor está detenando su mundo! Al parecer, vamos a ver a una diosa Aparecer por aquí Ahora el peligro inminente Tienes miedo Ah bueno y Elizabeth se reencontró con su Padre Ay una foto de ellos Pero tanto se ponen ¿Por qué? Ah claro porque ahí es una de las piezas Para reír el tren demoníaco Vision Ah ok Pero puedo sentir lo que va a pasar en el futuro De alguien más Y palabras imprecisas ¿Qué va a pasar? Seré rescatado de su presión impenetrable Ay si Hank Así es man Mientras tú vagueabas por ahí Todos estaban luchando por el estado Estaba guiando por acá Tengo que respetar a Elisa ¿Sí? ¿Mmm? Ahora lo que debe hacer ¿Qué? El clan de las diosas ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ok Es del clan de las diosas Amaya ¿En serio? No No puede Debe haber como que un intercambio equivalente Seguramente van a decir ¿No? ¿Entonces? ¿Qué misión? Sí Hazle caso a Hank No aceptes eso No ¿Qué va a hacer? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién quiere que mate? Ay no Ahora falta que le diga que mate a Meliodas ¿De? ¡No! ¿Qué? Lo sabía No joro es Sabía que le iban a encomendar matar a A A A Meliodas Bien Gila ¿De qué lado estás Jeriko? Ah porque vi ola son de demonios Si es cierto Me había olvidado Merlin es demasiado genial Si Porque si no van a revivir al clan demoníaco De seguro por eso es que necesitan al cerdito Se refleja todos los poderes O sea que los repele Ese hechizo repele a todos quienes intenten ingresar Cállate Vivian Ok ¿Pero no se supone que le iba a rescatar a un cerdito? Oye Sí En serio Que hemos venido acá a rescatar a los que estaban encarcelados Mañana del día de la fundación del reino Tú y tu cómplice gente Se asesinaron a ser atrás Asesina deplorable Ya lo descubrieron Ah entonces ¿Qué lo sabía? Y así los dos fuimos vigilados Y tuvimos que obedecer todas sus órdenes Ah maña Oh Sí Es que todo Todo eso pasó Ya cae de rodillas Dreyfus Que te corten la cabeza Sí Solo sentía celos Envidia Alá Qué mal ¿Cómo podía solamente solucionarlo con eso? Pues como el fin de llevar a cabo la guerra santa Es un término que se encuentra en la canción antigua de Britannia A ver Que bajáramos las armas Con la guerra santa Intentaba ponerle fin al incidente de hace 10 años Para incriminar a los siete pecados capitales Como los enemigos de la guerra santa No habría nadie más que supiera la verdad Pero Vivian Por favor Ahora falta que Hendricksen Que no es tu guía Sabía que no estaba muerto Hendricksen Hendricksen Es que ha tomado la sangre de demonios O sea Mientras él quería como que la posición de su hermano El otro quería reír al clan demoníaco Se lo dijo Ay no No me pongan nada que ver con Verónica y Gryamor Por favor Que me pongo triste Debe sentirse miserable Sí se lo merece Es más Enciérrate tú mismo hijito Ah no Me encerraron acá Y el tunder lo va a llevar seguro Pero qué tipo de tratamiento Ah es cierto Ella es malo Pero no puede descansar De aquí Ah lo van a llevar a Camelot Pero él dijo que Una Una cosa Ah un Ah dijo cerdo carmesí Ah lo siento Lo siento Sí ¿Sí? Nos venís a nombrarlo como Gran caballero sagrado de Camelot ¿Qué? Y él va a decir no... ¿ok? pero si ese sería entonces va a tener que ir a cambio no se reconstruye la ciudad y todavía está con el sombrero de jabalí ajá jajajaja 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 en serio sí, a mí también se me olvidó ¿qué hablas? ay es cierto, Hendricksen está vivo Hendricksen está vivo ¿cómo podía haber hecho eso? Hendricksen del mal jajajaja me olvidó decirlo en lo leí a Hank ¿y quién? nooo uy, algo le va a pasar a Yeriko oh no también algo le va a pasar a Gila es por haber bebido la sangre de demonio ay no, y está loca vuelta loca por el poder que recibió Gila tal vez pueda sobrevivir ajá ay no, fue lo que le pasó ¿qué pasó? a Dale nooo ala no puedes matarla es el poder demoníaco emergiendo de ellas ajá 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 la patria así nomás jajajaja jajajaja esto parece No sé, esto parece a Takon Taita pero versión demoníaca. Y eso es que el asesino de Foria es ellos mismos. Tal vez por eso Gila no se convierte, aparte está siendo tratada por Gother. ¿Quién es? Hendrickson. Sí. Sí. La verdad era competir con las aves demoníacos de reserva y amplifica el poder. Estuve experimentando con todos los caballeros sagrados. No, te voy a entregar Elizabeth. ¿Alguien de mi raza? No pues, tú no eres monó y tampoco demonios. ¡Claro! Sí. 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 ¿Qué? ¿Helbrun? Pero sí estaba muerto. ¿Estaba muerto desde antes? Lo siento, mi sopa estaba circulando por el mercado Me grabó en precio Me viví una vida temporal Los druidas No jorobes Alguien dos veces Cada vez el alma se deteriora y su rendimiento disminuye notablemente No jorobes Era su amigo, ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Es un miserable Dian Ah no Son los demonios del mal Ay Kaya, esto es una loca No 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 se lo esperara de ti nunca más No Algo tiene que intervenir aquí Por favor Elizabeth, no vayas Está siendo razonable Pero Ya de por sí Estaba muy herido Por la pelea Ay no Lo va a hacer Sí Ay que me da cólera que Que los malos se salgan con la suya Y también le salió como una especie de ala Así como le salían meliodas cuando estaba en su modo Badás demoníaco No Es cierto No De seguro Van Van No me digas que aceptó el trato con la diosa Ay no sé Ay no sé No 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 me digas que lo hizo Ay no me digas que hizo Se trató con la diosa ¿Qué? ¿Qué? No Tenías que pasar ahora Tenías que pasar ahora Van En serio Sí Para sanar sus heridas Debe haberlo hecho antes de que se llevaran a Elizabeth Ay no jorobes Van Entiendo Que quieras Resucitar a Elaine Pero Pero en serio tenías que hacerlo justo ahora Obvio que sí Era obvio pues amigo Vamos a Le ves acá Con este signo así Todo raro Que sus ojos se vuelven así Todos Todos sin vida Que expide una aura así maléfica Así demoníaca Y le dices Eres el clan demoníaco ¿No? Colón ¿No? Ya bueno Se llevaron a Elizabeth A Elizabeth se lo paran llevando Nomás Pero es un chévere Que quiera proteger a Meliodas Pero Solo hizo que se complicaran más las cosas Van también Ha complicado la situación Porque Al parecer Hizo el Trato con la diosa Para que reviva a Elaine Con la condición De que Tiene que matar A A Meliodas Y el tundere Y los demás Están aliados a los Nanatsunotais A excepción de Algunos caballeros De la primera generación Que están siendo controlados Por Hendrix En quien ha hecho Que caigan No sé Que despierten como que Esos impulsos demoníacos Y que los consuman Por dentro Debido a las emociones Como que negativas O fuertes Que puedan tener Por eso Por eso las emociones Negativas Como el odio Y la venganza No son buenas Ah Le caso A No sé A lo que decía El chavo Pero bueno Me parece súper raro Todo esto Este Marlene Marlene se quitó Y ahora No sé Qué va a pasar Y aparte Vimos a Helbrand Que Estaba O sea Ya estaba muerto Helbrand Y Hendrixen O sea Lo Lo convirtió En un muerto viviente Bajo sus órdenes Qué pasó Qué Hablas No te la voy a entregar Me voy a matar Dreyfus No me digas Qué Próximo capítulo Dreyfus Versus Versus Este Hendrixen Lo que puedo hacer Por ti En serio Ah Lando Han Que trataba como que De apaciguar las cosas Y al final Van Van le dice Al Danchu Eras del clan demoníaco No Pero sabes que Así sos del clan demoníaco Voy a patearte La vida Porque necesito Recuperar El Ya pues No sé cómo vaya a terminar Todo esto Pero en realidad Quiero que Esta primera temporada Tenga como que Un final feliz Así que nada chicos Muchísimas gracias Por acompañarme En este capítulo No se olviden De suscribirse a este canal Si no lo han hecho De seguirnos en las redes sociales De activar la campanita Para que les llegue la notificación Cada vez que el canal Suba un nuevo video No se olviden también De comentarnos Abajito Cuál fue como que Su parte favorita De este capítulo Para mí Bueno tal vez No es una parte favorita Pero lo que sí Fue como que Me impactó aquí Fue cuando Nos enteramos De que Helbrand Ya de por sí Estaba muerto Y que su cuerpo Había estado vagando En el mercado negro Para ser comprado Eso sí Fue como que ¿Qué? Fue algo como que Súper doloroso Al menos para quien ¿No? Sí Porque era como que Su mejor amigo Man ya Es como ver No sé A Tony Stark Y a Steve Rogers O sea Era una amistad así Mira Y hermosa En fin Gracias por vernos Nos vemos en el próximo capítulo De Natsuno Taisai De Animation Adiós